En el nombre de Padre, en el nombre de Padre, en el nombre de Padre, en el nombre de Padre. ¡Compe! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Compe! I promise not to tell, I'm gonna hit the F25 I'm gonna hit the F25 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 25 25 25 25 27 25 25 25 25 25 25 25 25 27 28 28 25 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 30 30 30 30 25 30 30 32 32 30 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 33 33 34 34 34 35 35 35 35 35 35 36 36 36 35 36 36 38 39 39 40 36 35 35 36 36 38 40 Solo hay que dar ganas de morir sin ti, no quiero hacer nada Te ves como esas películas independientes Siempre hay que ver como cinco veces para poder entender Que siempre soy yo, al fin es nuestra tienda Y al fin es nuestra negra, sé que estoy poniendo nuestra fe Porque nadie entiende nada igual Siempre estoy en su mente, tengo que repetir Por eso me gusta tanto tiempo que tengo que ver Siempre estoy en su mente, nunca me dejas solo Por eso tengo que no adoración, también así por favor Que no me deje Me gusta tu comportamiento, me recuerdo hasta un costo vital En el mundo de la vida, mi mente se queda ahí conmigo ¡Gracias por ver! Cambio sexual, interracial con un mono que no importa La novela de un pie como una planetaria ¡No sirve, no sirve! ¡No sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve ¿Qué pensaría? ¿Te metrán? ¿Volvería en esto? Soy inteligente, yo hago yo todo, no, yo Atramatante ganasos demostrando que la Tierra es plana ¡Quién me hubiera creído! Señor, tenemos muy buenas noticias ¡Hemos descubierto todas esas mentiras! ¿Pero de qué me está hablando? ¡Pero cómo no lo vas a ver, me está vistiendo! ¡La revolución! ¡La revolución! ¡La revolución! Me siento tan raro cuando salgo algún rato a algún lado Las razones serráno, todo el rato, salgo un rato Y todos me miran raro Salgo un rato a algún lado y todos me miran raro ¡Shhh! ¡Me siento tan helado, tan helado! ¡Me siento tan extraño con tanta energía en helado! ¡Me arriesgo la cara y pego todo el rato! ¡¿Cómo no se tu que diga algo?! ¡Pero no tengo nada! ¡Se me ha quebrado tanto su mundo! ¡Es otra persona común y no entiende por qué me tiene que quedar tanto! ¡¿Por qué me tiene quebrado tanto de verdad lo tiene?! ¿Por qué me tiene que esperar tanto? ¡Me siento su verdadero cuando se va a ocupar! ¡Pare que se lo filiado fue el hotel y le quito a dormir lo que se le pueda! ¡Pare que lo que digo, miradlo! ¡¡ dużo Roh! ¡YAÜH! ¡¡¡No east... ¡¡es un rato, sámeto un rato, sámeto un rato, sámeto un rato, sámeto un rato! ¡¡ contentarás! ¡Niciarte! ¡A hora! ¡Siness a ver ni tan rato! ¡Slles star, mis añades, llávemos, pirús que irán a la hora de llegar el giro sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que he muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!